Cine, moda, gastronomía, sostenibilidad... Estos son algunos de los contenidos que os vamos a contar en El Escaparate. No te lo pierdas porque comenzamos. Cine, moda, gastronomía, sostenibilidad... Estos son algunos de los contenidos que os vamos a contar en El Escaparate. No te lo pierdas porque comenzamos. ¿Conoces a qué sabe la gastronomía nepalí? Vente con nosotros a un restaurante que te lo vamos a descubrir. Junto a la plaza de toros de las ventas se encuentra Himalayan Tandoori, un restaurante que ofrece la tradición y el sabor originales de India y Nepal con los servicios y los estándares de calidad de un restaurante europeo. Es un restaurante donde servimos platos típicos de Nepal. Entonces, aquí en Madrid no se encuentran muchos restaurantes nepalíes. Entonces, no se puede encontrar fácilmente un plato típico de Nepal. El lunes a viernes, en mediodía, los días laborales, servimos también menos del día. Aparte tenemos la carta también, los que quieren disfrutar de nuestros platos especiales. Himalayan Tandoori es la posibilidad de ampliar fronteras gastronómicas abriendo el apetito de los comensales con ganas de descubrir experiencias y sabores. Sus platos son una auténtica explosión de sabores en los que la originalidad destaca a cada bocado. El plato estrella de Nepal, lo que servimos aquí es un momo. Es una empanadilla rellena de carne picada de pichuga de pollo con verduras especias y luego lo hacemos al vapor. Entonces, este plato es muy sano y aquí lo vendemos muchísimo. Yo normalmente a los clientes recomiendo este plato y no hay ninguno que no le guste este plato. Y otro plato, lo que vendemos más es pajari kukura, kukura kosekua. Es un tortillo de pichuga de pollo marinado en especias nepali y un tipo de achar. El achar es un picante, ¿vale? Y luego lo hacemos, asamos en el tandoor, horno tandoor. La comida que servimos aquí en el restaurante Himalayan Tandoori se puede acompañar con cualquier tipo de bebida, por ejemplo, cerveza, vinos. Y además tenemos una cerveza hindú que se llama cobra. Aquí la gente tiene una percepción, es que la comida, este tipo de comida es muy picante, pero no lo es verdad, porque la mayoría de los platos que tenemos aquí son suaves. Y hay algunos platos que son medio picantes, muy picantes y hay más picantes también. Himalayan Tandoori es uno de los restaurantes de referencia de la cocina nepalí, destacando por la calidad de su gastronomía y su buen servicio. Aquí en el restaurante Himalayan Tandoori tenemos total comensales de 94, ¿vale? Y en planta baja tenemos una capacidad de 56 por ahí. Y luego tenemos otro en planta arriba. Si usted quiere probar el típico plato de Nepal, pues le esperamos aquí en el restaurante Himalayan Tandoori, calle Raquelmeyer, número 7, en el metro El Carmen. Estamos al lado de Plaza de Toros de Ventas. Gracias a su apuesta constante por el desarrollo y la innovación, su fijación por la calidad, diversificación y optimización de su línea de productos, Patatas Meléndez se ha convertido en el primer operador de patata fresca a nivel nacional y en uno de los líderes del sector en Europa. Patatas Meléndez comercializa más de 165.000 toneladas de patatas. Tenemos una cuota de mercado de un 16,5%, lo cual nos convierte en líderes de nuestro sector. Disponemos de unas modernas instalaciones de más de 34.000 metros cuadrados. Trabajamos a nivel nacional con más de 400 productores de patata. Tenemos una planta donde la capacidad productiva es superior a 100 toneladas a la hora. Y en definitiva, un equipo de trabajo formado por más de 200 personas. Eso hace que Patatas Meléndez sea referente en el sector. Las mejores semillas certificadas, un cuidado profesional en todo el proceso y un servicio técnico profesional son pilares básicos para que Patatas Meléndez ponga en el mercado el mejor producto posible. Recientemente han obtenido la medalla europeo al mérito en el trabajo, mientras que entidades como London Stock Exchange Group o Cepime la incluían en sus rankings. Llevamos ya más de dos generaciones dedicados al cultivo de la patata. Somos fieles defensores de la patata de calidad, pioneros en la segmentación de mercado, donde designamos cada variedad para un uso culinario y en definitiva un equipo de trabajo con un departamento de investigación muy potente que nos ayuda año tras año en ofrecer al consumidor el mejor producto y de más calidad. Para Patatas Meléndez uno de los pilares básicos es la calidad y la seguridad alimentaria, al igual que el medio ambiente. En cuanto a calidad, nosotros tenemos un departamento de calidad formado por más de 15 personas que garantizan una homogeneidad del producto desde el inicio, desde el campo hasta el consumidor final. También tenemos en política de seguridad alimentaria certificaciones a nivel agronómico, que toda la producción está certificada en Global Gap y en nuestro almacén tenemos certificaciones de BRC y FS, con lo cual garantizamos al consumidor un producto de máxima calidad y seguridad alimentaria. Presentes en el mercado de la patata de calidad, con diversos formatos y modos de presentación, la mercantil vallisoletana ha querido diferenciar su producción en el mercado con una nueva marca, la reina de las patatas, para que la mejor calidad esté en un envase que el consumidor pueda identificar y encontrar cuando realice su compra. En patatas Meléndez elegimos de entre las más de 3.000 variedades existentes en el mercado aquellas que mejor se adaptan a las necesidades y exigencias del mercado. Tenemos varias referencias, tenemos lógicamente patatas para freír, aquellas son variedades que por su textura son las adecuadas para que la patata quede crujiente, quede con una apariencia amarillenta como gusta al consumidor, tenemos patatas para cocer, tenemos patatas para asar, ahora estamos lanzando al mercado productos ya muy adaptados a los nuevos ámbitos de consumo, que son patatas para microondas, donde lo que hacemos es facilitar al consumidor el consumo a través del microondas. Está presente en todos los canales de venta, trabajamos con la gran distribución, el retail, también estamos presentes en los canales mayoristas y por supuesto también como una apuesta fuerte en los últimos años en el canal Horeca de restauración. Eso en definitiva hace que Patatas Meléndez esté presente en todos los canales y también potenciando mucho lo que es la exportación, lógicamente Portugal por la proximidad y en diferentes países de Europa, como pueda ser Alemania, pueda ser Italia, Grecia, Francia, etc. La nueva plataforma de cine español se llama Flixolé, te lo contamos en primicia. Flixolé, la mayor plataforma online de cine español, se ha presentado al gran público en un evento especial en la Real Academia Española contando con la presencia de las estrellas del cine nacional. Me hace mucha ilusión que exista porque soy un romántico del cine, soy un apasionado del cine español, pero desde los años 50-60 y además es una manera de que el cine de nuestro país esté siempre vivo, es una manera de aprender nuestro idioma a través de nuestro cine y hay algo que a mí me hace especial ilusión, que es una buena manera de conocer cómo era nuestro país y nuestra cultura años atrás. Con películas en blanco y negro de repente ves Madrid como yo no me lo había imaginado. Flixolé, la gran casa del cine español, ofrece un catálogo con cerca de 3.000 películas españolas, series y una colección muy cuidada de cine europeo y americano que ahora se pueden ver con gran calidad de imagen y sonido. El cine español hay que verlo y hay que disfrutarlo y hay que sentirlo, ¿no? Y yo creo que muchas veces las películas cuando ves cómo era Madrid, cómo era Barcelona, cómo era Sevilla, los actores, grandes actores españoles que ha habido paseando por ahí o hablando o haciendo cualquier tipo de escena, pues yo creo que eso es lo bonito que tiene todo este cine. La plataforma tiene una calidad fantástica y un precio sensacional. Uno de los objetivos de Flixolé es fomentar la curiosidad y el conocimiento para las nuevas generaciones por el patrimonio cultural nacional y dar acceso a los más jóvenes, a las mejores películas que ha dado el cine español en toda su historia. Ha llegado y me parece muy bien, con muchas ganas de ver películas y de conocer un poco de la historia del cine español, ver clásicos que de otra manera creo que están muy difícil ahora poder acceder a ello, pues es una plataforma que me parece muy interesante. Sobre todo, me he inventado en ver películas, por ejemplo, alemanas, que me he perdido, ¿no? Porque ahora las películas pasan muy de prisa por las alas y muchas veces cuando quieres verla ya no está. Entonces, películas recientes, películas recientes del cine europeo que me he perdido, por ejemplo, el Tira de Pan, pues esas las veré. La plataforma está disponible en Internet a través de su página web flixolé.com así como a través de aplicaciones para tabletas, teléfonos IOS y Android, Smart TV de Samsung y LG y también está disponible para todos los abonados de Orange TV. Se puede disfrutar en todos los dispositivos, en la televisión, si tenemos Smart TV, en el teléfono móvil, en la tablet y en todos los que salgan, porque está preparado el sistema para los tiempos que corren y si mañana de repente nos da por ver películas en la pared, pues ahí también se podrá ver. La plataforma de Flixolé va a servir para ver películas nuevas o recientes que te hayas perdido, pero sobre todo también para ver aquellas películas que te han gustado mucho y que recuerdas trozos, películas clásicas que siempre son de referencia y sobre todo que sea fácil. No tengamos que hacer muchas operaciones. Parece que esta es de click fácil. Te vamos a presentar una empresa líder en nebulización, una innovadora tecnología agroalimentaria. Con más de 20 años de historia, Areco es una empresa especializada en ofrecer soluciones innovadoras para acompañar y guiar a sus clientes, ayudándoles a mejorar naturalmente sus procesos de producción, conservación y venta. Líder en la nebulización en Europa, se ha desplegado prioritariamente en el mercado agroalimentario. Areco es una empresa francesa con sede social en un pueblo cerca de Niza. Tiene una diversidad de productos, eso es lo que le hace fuerte frente a otras empresas que tal vez se dediquen a estos sistemas. Es una empresa fabricante, genera sus propios productos, siempre adaptados tanto al espacio donde se puede ubicar los sistemas de nebulización como a las prestaciones de los mismos. Por consiguiente, Areco es un líder en la creación de sistemas tanto de nebulización como de humidificación para la máxima conservación y exposición del producto fresco en exposición. En definitiva, el objetivo que se encuentra en el producto es mantener una frescura el producto expuesto sin tener que mojarlo. La humedad puede proporcionar una salida de bacterias, una aparición de virus en el producto, lo cual sería nefasto para el producto que consumimos. Por consiguiente, la utilización de una niebla ultrafina conseguida por medio de ultrasonido, repito, genera una máxima conservación y exposición de un producto en su máxima frescura sin tener que mojarlo. La nebulización es una tecnología innovadora con muchas ventajas. Esta tecnología se utiliza para la humidificación de los productos frescos o también la desinfección de los espacios mediante una niebla de partículas de agua o de biocida. Dependiendo del tipo de zona a nebulizar, Areco dispone de distintas soluciones. Si estamos hablando de una mesa o una zona de exposición, un lineal, existe un sistema de tubo con orificios para ir orientando la nebulización en función de la zona que se quiere nebulizar. Existe otro tipo de difusor, conocido como el mástil, donde se orienta la difusión de la niebla en función de las necesidades del cliente. Otro tipo de difusor más sencillo, básicamente utilizado para las mesas, para la exposición del producto fresco, en este caso de pescado, o como es este ejemplo, que también permite una difusión mucho más homogenea a lo largo del expositorio en pescado. Presente a nivel internacional, Areco ha registrado varias patentes que le permiten optimizar la eficacia de sus soluciones, extrayendo el máximo potencial de sus tecnologías innovadoras. Areco es una empresa que es fabricante de sus sistemas de nebulización. ¿Qué significa esto? Tiene un departamento de I más D de desarrollo muy importante, dedica una gran parte de su facturación al desarrollo y a la generación de producto, innovando continuamente en función de la demanda del mercado. Areco, en definitiva, es una empresa que fabrica sus propios sistemas, que son sistemas que los tiene patentados y que, por consiguiente, maximiza y da las completas garantías de cara a la exposición y de cara a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Areco ahora mismo está en muchos países a través del mundo, pero primero, en 2002 fuimos a Chile para nebulizar las bodegas de vino y después hemos empezado en Europa con el mercado portugués y español, después vino a Alemania, Italia, ahora estamos en Estados Unidos, tenemos Areco North America que está en Nueva York, la sede social, estamos en Canadá, Australia, es una innovación y a veces hay países que no tienen este tipo de... que nunca han visto este tipo de producto en tienda o en cámara de frío, así que creo que es más la innovación. Nuestro Antonio Banderas es la cara de la nueva campaña de moda masculina del Corte Inglés. Antonio Banderas, uno de los actores españoles más internacionales, es el protagonista de la nueva campaña de moda masculina del Corte Inglés. Banderas es la metáfora de todas esas facetas que componen la personalidad de todos y cada uno de los hombres y que se reflejan y toman forma cuando eligen la ropa que van a vestir, independientemente de su estilo o personalidad. En el Corte Inglés encuentran la mayor oferta de marcas, estilos y servicios de moda. Bajo el lema Todos los hombres, todas las marcas en un único lugar, se destaca que el Corte Inglés se dirige a todos los hombres de diferentes edades, estilos de vida, gustos o formas de vestir, siendo el destino de compras con mayor oferta de marcas de moda masculina, tanto nacionales como internacionales. Todos los hombres, todas las marcas, en un único lugar, el Corte Inglés. Las mejores manzanas y peras de Portugal son de la marca Ferreira da Silva. Te las presentamos. Fundada en 1988 en un enclave estratégico en el Vale da Murta, Ferreira da Silva es una empresa portuguesa que actualmente es una de las mayores empresas del sector de la distribución de productos frutícolas en la península ibérica. Nosotros somos líderes en Portugal y ya estamos en el top 10 de la península ibérica. Tenemos distribución, tenemos productos variados y tenemos una cosecha propia de peras y manzanas portuguesas, una variedad de peras que solamente se produce en Portugal y con eso nos hace distinguidos los demás en el mundo. Estamos en la zona noroeste de Portugal a 50 kilómetros de Lisboa con amplas instalaciones con más de 25.000 metros cuadrados con instalaciones de frío en la hacienda que tenemos de peras y manzanas muy cerca de los terminales de marítimos muy cerca de las centrales de supermercados digamos estamos en la punta de Europa. La compañía Ferreira da Silva se dedica a la producción la exportación y la importación de frutas producen unas manzanas y peras excelentes e importan manzanas peras cítricos piñas bananas todo tipo de frutas. Ferreira da Silva es una empresa importadora exportadora y productora de frutas. En Portugal producimos peras y manzanas y una variedad de peras que es pera rocha muy conocida en algunos países con un amplio sabor y con eso nos distingue de las otras empresas europeas. Lo que estamos dedicando en este momento más a exportación es pera y manzana royal gala que en virtud del clima que tenemos en la zona oeste de Portugal nos hace con que nos dé un alto grado de azúcar y eso lo hace muy apetecido muy sabroso a la fruta. A parte también somos maduradores de banano importadores de pinhas melones sandías naranjas y hacemos un poco de distribución por la península ibérica nosotros como somos productores empezamos por ahí empacamos tenemos packings con varias líneas de coloración para peras y manzanas con una fuerte presencia internacional la compañía ofrece sus productos sobre todo a Portugal y España por su proximidad aunque también trabaja con otros países de Europa Oriente Próximo y Sudamérica todos estamos perto de la producción estamos junto de los supermercados entregamos directamente las frutas todos los días y la variedad de la pera como te dije antes la variedad de la pera nos hace distintos la experiencia y conocimientos adquiridos el profundo conocimiento de la actividad tanto a nivel nacional como internacional así como los contactos acuerdos y alianzas cuidadosamente establecidos con empresas permite a Ferreira da Silva ofrecer un servicio de excelencia tanto a nivel de precio como a nivel de calidad con el claro objetivo de mantener y mejorar los elevados estándares de calidad por los que se rige con el comentario de que era una fruta de una pera una manzana de calidad superior me tienen la ferreira de Silva en cuenta porque tenemos lo mejor de pera portuguesa para ustedes ¿sabes lo que hace GlobalGap? ayuda a las empresas a cumplir los retos acerca de la sostenibilidad en un mundo con una creciente preocupación por la seguridad alimentaria la protección del medio ambiente y las prácticas laborales y de producción basadas en la sostenibilidad GlobalGap es una certificación indispensable para la exportación de frutas y vegetales frescos a mercados internacionales GlobalGap y este gap viene de Good Agriculture Practices que es Buenas Prácticas Agrícolas estamos enfocados en inocuidad alimentaria o food safety en inglés el bienestar de los trabajadores trazabilidad y medio ambiente es decir que estamos enfocados en el proceso de producción con lo cual como consecuencia de esto como conclusión el productor trabaja de una forma siguiendo un proceso que le permite hacer las cosas de una manera más segura y al final el que se beneficia es el consumidor porque está consumiendo un producto sano y que ha sido producido de una forma responsable esto empezó en Europa como verán en esta imagen la mayor parte de los supermercados europeos están pero también tenemos los supermercados americanos como Walmart y Whole Foods o supermercados japoneses o chinos o inclusive sudafricanos es decir que ya es una tendencia inclusive en Latinoamérica o en África o en Asia los consumidores empiezan a preguntarse si lo que está certificado internacionalmente se está yendo afuera que es lo que estamos consumiendo entonces empieza a haber un movimiento también desde adentro de los países no solo para la exportación sino para lo que se consume ahí nosotros tenemos productores certificados en 132 países España es uno de los principales mercados de Global Gap en el número de productores certificados Global Gap es la certificación que demuestra buenas prácticas y garantiza el acceso a los mercados cada productor que tiene Global Gap en el día de hoy tenemos productores en 132 países lo que hace es que seamos una herramienta global cada productor tiene un número único e irrepetible que nosotros llamamos GGN que es el Global Gap Number ese número va a una base de datos a la cual pueden acceder todos los compradores que utilizan el sistema para ver en qué estado está este productor si está certificado si no si no lo está cuáles son las razones y de esa forma también le pueden brindar información al cliente del supermercado en cuestión las nuevas demandas de consumidores y del mercado en general solicitan una mayor utilización de técnicas de producción que reduzcan el impacto del cultivo en el medio ambiente reducir el uso de químicos más eficiencia en el uso de los recursos naturales y al mismo tiempo salvaguardar el bienestar tanto de los trabajadores como de animales Global Gap muestra el compromiso con las buenas prácticas como elemento esencial para acceder a un mercado mundial Global Gap es una asociación sin fines de lucro fundada hace aproximadamente 20 años por 17 cadenas de supermercados en principio europeos con el objetivo de desarrollar estándares que permitan producir productos más sanos y de una forma más sostenible y de acuerdo al medio ambiente actualmente tenemos más de 60 supermercados que son los que utilizan el sistema para comprar cualquier producto agrícola inclusive ganadería acuicultura y flores esperamos que os haya gustado el programa del escaparate de hoy nosotros nos vamos nos vemos en las redes sociales y en la web del escaparate hasta la próxima semana ¡Gracias!